Para simplificar esta fracción alfabraica necesitamos factorizar. El denominador es una diferencia de cubos. La diferencia de cubos se factoriza del siguiente modo. La raíz cúbica del primer término que es x, la raíz cúbica de 125 que es 5 y el signo. Si es una diferencia es menos. Esto es multiplicado por el cuadrado de la primera raíz que sería x cuadrada más el inverso del primero por el segundo. Es decir, x por menos 5 es menos 5. El inverso sería más 5x más el cuadrado del segundo término que sería 25. Si nosotros tenemos ya factorizado este denominador, podemos observar que en la parte de arriba el numerador es igual al segundo producto que sacamos. Por lo tanto, la simplificación es muy sencilla. Como este es todo un término que está dentro de un paréntesis, lo elimino completamente. Y entonces mi resultado es nada más 1 sobre x menos 5. Si quieres saber más de cómo se factoriza una diferencia de cubos, aquí te dejo el link. Gracias. 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 Gracias.